He visto que Bellingham ha tirado muy bien en el partido de Eurocopa, Valverde ha sido espectacular en un partido de Copa América, entonces tenemos muchos lanzadores y creo que ahí tengo que elegir uno de ellos en el partido de mañana. Obviamente tengo que elegir uno que empece el partido. ¿Qué tal? Mi pregunta para Carlo Ancelotti. Como entrenador tiene poco que demostrar ya. Mucha gente dice que vaya papel tiene este año con mezclar a Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Brahim, Bellingham. No hay hueco para todos. ¿Qué piensa Carlo Ancelotti cuando escucha esto? Que tengo un problema muy corto. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Después, si tú lo tienes bueno e inteligente, aún más fácil. Creo que este problema aquí no existe porque tenemos un montón de partidos.